El mes de marzo con el debut del torneo Apertura y Donizete que no tuvo una buena temporada con Cristal iba a ser el que daba el play honor de los goleadores en ese año, de los goles, como lo quiera. El único gol de Donizete con Cristal, ¿no? Me parece que sí, no estoy tan seguro, Gonzalo, pero en todo caso... Este es increíble. Fue medio gol de Donizete, medio gol de Italo Márcio. Este es increíble, ¿no? Tocaron un pito por ahí, el tipo creyó que había comprado algo y el árbitro nada. Manuel Garay. Así es. Y viene el penal y Flavio Maestri no perdona. Cristal era el segundo para Cristal que al final iba a ser campeón de ese torneo, ¿no? Se cuelga de la reja, como hubiese un gol de la Copa. Cienciano no con Ternero, sino con Ospina. Así había arrancado el campeonato, el conjunto rojo, venciendo a Universitario. Este hombre fue la gran figura aquella noche del Monumental, Ramón Rodríguez. Sacando la lanza, Ramón Rodríguez va a aparecer por segunda vez, aunque antes va a llegar el tanto de empate de Artigas, otra vez. Era el goleador de Universitario, porque Artigas... Así es, metía a todos. Ahí está otra vez más. Pasó muy bien, ¿no? Uno a uno. Después Ramón Rodríguez. Falla. Tuvo suerte porque el rebote le quedó justo. Sacaba nuevamente la flecha. Él es de la parte selvática del Cusco. Y después el penal contra Ernesto Zapata, que el propio uruguayo se encarga de transformar. Tres a uno ganó Cienciano. Era sorpresa para todos al comienzo. Vamos a volver a la Copa Libertadores de América al partido entre Alianza y Cobreloa. Jugado en Matute. Tagliani había la cuenta aquella vez. Era el 5 de marzo y de este cabezazo Tagliani ponía el 1-0. Luego Martel, una pesadilla auténtica para los equipos peruanos. Ese chato por derecha volvió loco a toda Alianza, que vuelve a jugar con Cobreloa en esta Copa Libertadores de América 2004. Por tercera vez consecutiva. Martel ponía el 2-1. Luego Tagliani otra vez ponía el 2-2. Y cuando Alianza se jugaba del todo o nada aquella noche en Matute, aparecía el que recién había ingresado. Fernando Cornejo de cabeza le daba la victoria al equipo de Calama. Lo sepultó ahí Alianza y en Copa Libertadores prácticamente. La inauguración de la luz en el Callao. Y arrancaba ganando Sporting Cristal con gol de Boneta. Tras un magnífico tiro libre de Jorge Soto. Pero después Alberto Rodríguez definía como delantero 2-0 para el cuadro celeste que jugaba con la camiseta María. Pero después la reacción del Bois. Yandet ponía el 1-2 para Sport Boys. Luego Jair Iglesias con este misilazo tierra-aire. Pon el 2-2. Dicen por qué no entró en el ranking. Bueno, es un buen gol efectivamente. Luego Johnny Vegas ponía el gol de la victoria. No solo fue la iluminación del estadio del Callao, el debut, sino que fue un partidazo. Y Claudio Pizarro tenía un muy buen invierno, se puede decir, en Alemania. Porque seguía metiendo goles frente al Bayern Leverkusen. Marcaba el peruano. Bayern se despuntaba arriba para lograr la Bundesliga. Y el primer clásico del año, ¿quién lo ganó? Alianza. El problema de la banca y suplente, de Mafla, ¿te acuerdas, no? Gol de Jefferson. Vamos otra vez a la Copa Libertadores. A partir de entre Cristal y Cerro Porteño. Este juego se dio el 12 de marzo. Y Jorge Soto, observen a Jorge Soto, qué golazo. Una pintura, un marco para esta obra de arte. Y por supuesto, un primer plano para este artista. Golazo de Cristal, ante Velázquez, el arquero de Cerro Porteño. Y luego Salcedo empataba ante el rebote defensivo. 1-1, resultado final, Copa Libertadores. Mal resultado para Cristal, que tenía que ganar aquel encuentro. Otro partido más para el Bayern. Otro triunfo por goleada. Y otro gol de Claudio Pizarro. Al equipo de Otmar Hitfield, no lo paraba nadie. Y hacía buena campaña también el Newcastle, ¿no? Porque al final logró clasificar a la Liga de Campeones. Ahí lo celebra Vela, mi consolando. El pase fue del jugador irlandés. El gol de Solano. Ahora vamos al Colibríes contra San Luis. Y la actuación espectacular, única, maravillosa del Matapalomas. Ahí está Roberto Silva. Hat-trick en ese partido. Tres goles metió Roberto Silva en este encuentro que goleó el conjunto de San Luis por 4-2 a los Colibríes. De todo hizo hasta el pase gol del cuarto tanto también fue de Roberto Silva. Y vamos con este partido por la nutrición del chorriano Palacio Gola. Ojo, ¿ah? Este es el Tecos Morelia. Va a aparecer en el rebote del chorriano. Otro gol peruano en el extranjero. Ahí está Roberto Palacios. El gol de la nutrición, como dicen los mexicanos. Vamos al Mangueirao. Un partido bravísimo para Sporting Cristal. Y otra vez aparecía este goleador Robson, ¿no? Excelente jugador. Al final parecía que iba a ser goleada. Pero Cristal por ahí terminó complicando a un Paisandú que mereció la victoria. Pero que ganó ahí no más. 2 a 1. Moisela marcaba el descuento para Cristal. Giorginho antes había marcado el gol. Recibió el gol Ronaldo, el arquero del Paisandú. Otra derrota peruana en el extranjero en el estadio Centenario de Montevideo Nacional. Ganaba la U 2 a 0. Primero Banzini. Y luego Marcelo Guerrero. Siempre por arriba los uruguayos. Así es. Y tras ese partido todo el mundo pensaba que después Racing iba a pasar por encima universitario. Primero nos vamos a defensores del Chaco. Memorable. Tagliani. Sorprendía a todos. Alianza le ganaba en Paraguay al campeón de la Copa Libertadores. Faltando muy poquito. El milagro fue posible para Alianza que seguía con aspiraciones. Super chanfle de Tagliani. Ahora vamos a un partido de la liga inglesa. Gran jugada de Robert Lorraine. De Lorraine Robert. Y finalmente Solano. De cabeza factura. Teblatman Roberts. Gol de Iñol. Ahora vamos al aniversario de Racing partido de la U. Tremendo agua fiesta de su universitario. Así es. Empezaba a los 29 minutos del primer tiempo ganando el conjunto de Racing. Pero después esta gran jugada de Artigas para Galiquio. El 1 a 1. Fue un empate con sabor a triunfo para la U. Wilder Galiquio lo torde el gol. Atención. Vamos ahora al partido de vuelta entre Alianza y Gimnasia. Tenía que ganar Alianza luego de esa espectacular victoria en la fusión. Parecía que llegaba la victoria blanqueazul. El centro del Chese. La finta de Tagliani. Fue gol de Aldo. Y después va a aparecer el empate. Esteban González tras los rebotes. Alianza no tuvo la categoría para ganar la Gimnasia. Y quedaba eliminado. Y quedaba eliminado. Pero no estaba eliminado hasta allá. Bueno, tenía que ganar ese partido y esperar otro resultado. No le ganó. No, pero le tenía que ganar a Correloa. Y quedó eliminado prácticamente. Este es un partidazo de Cristal. Así es, Cristal frente a la Católica. Y volvió a ganarle al conjunto chileno esta vez en el Nacional con gran actuación de Flavio Maestri. Otra vez Maestri ante Cauterucci, el arquero argentino que tapa a la Católica que recibió 9 goles de equipos peruanos en este año. Fue el arquero más batido, sin ninguna duda. Y sincero también recibió 2 goles, claro. Otro más. Pero es Yuliño. Quien pone el 3 a 0. Al final, el pato Ormazábal le iba a pegar como los dioses. Pero no le alcanzaba a la Católica. Cristal soñaba con la clasificación. Tenía que ir a Portugal, perdón, a Paraguay a definirla. Vamos al final de marzo para el partido amistoso número 2 de la selección. Esta vez ante Chile en el Nacional de Santiago. Mirosevic de cabeza abrió la cuenta y posteriormente Germán Omerdón. Mauricio Pinilla, el goleador, el jugador del Kievo de Italia, marcada en 2 a 0. Así se iba marzo, el primer trimestre del año.